Super Clean, fanáticos de la limpieza. La comisión policial se entrevista con el llamante en primera instancia, le refiere el llamante en el sentido para el que había agarrado el vehículo, se inicia un rastrillaje por las inmediaciones, posteriormente se logra divisar este vehículo que andaba circulando por las inmediaciones, se lo intenta interceptar y hacen caso omiso al requerimiento policial, comenzando a darse a la fuga por diversas arterias del barrio, siendo interceptado posteriormente en calle Grafito y Sentinela. Ante eso, bueno, se establece que en el interior del rodado habían dos personas masculinas, una de sexo femenino que era la conductora, se procede a la prevención de los mismos estableciéndose una serie de elementos de dudosa procedencia en el interior del auto, son conducidos a la unidad y bueno, posteriormente se vuelve a comunicar nuevamente el llamante, que había efectuado la llamada en primera instancia, solicitando si se podía acercar el personal policial. Resulta que cuando concurre el personal policial, el llamante hace mención de que se había hecho presente su hija, juntamente con su yerno, y que habían sido interceptados por estos individuos, siendo amenazados con un elemento de arma blanca, machete para ser más preciso. Así que bueno, ante eso, se le dio intervención ahí a la fiscal, la fiscal en turno dispone que queden detenidos en el marco de las actuaciones judiciales por resistencia a la autoridad, amenazas. Y en el día de la fecha, se hizo presente un vecino del kilómetro 18-600, que posee un local comercial, diciendo que autores ignorados le habían ingresado en su local, y le habían sustraído una serie de elementos. Bueno, ante eso, se solicitó a la fiscalía la orden de requisa pertinente, y bueno, los vehículos fueron, o sea, los elementos fueron hallados en el interior del vehículo.